Todo dispuesto ya, ajá, le pegó uno de las orejas, ahí a Miran lo salió acompañando, lindo, está agarronudo, el hombre la va a ir ganando también, tomó velocidad, tiempo Y está pa' pedir, corrió al atador, mira que vuelta pegó la lleva, ajá, cabortera y no le pudo salir esta vez el Jorge Seba Hizo visera con el brazo, lo prendió en la panza y gatió, le salió de la reculada, ahora sí Abuelita que se puso fea la conversación, entrando los apaginadores Ahora Sergio, señores, está jineteando el hombre y lo tiene, bueno, buena la pelea también, eso, tiempo A ver Néstor, le dijo Néstor, ay, ya le salió de reculada, bueno En alto del cachito Aguirre y está suelto el pingo, el reserito, ajá El hombre de la plata, el Diego Borda, está suelto, el caimán salió de media vuelta, el paisano le guisa jineteando Está ahí a caballo, el hombre se planta, corcoviar el seino, y así los tiros feos que se los va aguantando Viene el jinete clinero de Albiar, está suelto el pingo y ahí está jineteando el Cristian Friett Es pa' el público, esta la va gritando el cucaocho por ahí, jineteándola bien a la villariza El paisano Cristian Friett, y es tiempo de jineteada Visto Aguirre que anda acapataseando el campo y ahora sí está suelto, salió de media vuelta Lo enganto del muchacho Emiliano, y por allá me lo pierde señores, el aplauso Vamos a ver qué pasa, está suelto, ahora me lo engancha bien, corta pa' el campo Se planta corcoviar el caballo, lo va castigando bien el Martín Acosta Bien, y le tengo el pingo, y a los últimos segundos se me cae Y está suelta la yegua, le engancha, corta pa' el palo, dos se planta corcoviar Ay, qué fea la topada, me la había hecho a su mano y me la... Gonzalo Figueroa, está suelta la manteca, le dieron por la cabeza porque se agrande Salió pateando la yegua y bueno Cacho Aguirre por acá, y se fue el canario Salió corcoviando bien el pingo, le aguantó los primeros reveses y bueno A la yeguita, la sana pa' la cara, salió pateándose la panza La yegua, miren qué colgada Ahora sí, corta pa' el campo, es buena la pelea Vuelve el hombre limpistamente, aplaudímelo, 25 de mayo Corre el atador, señores, está suelto el pingo Aya, negro, campeón, lo saca a ginequear, caballo Zaino pa' la cara Buena la pelea, le va cruzando la lombra, aquí Valentini, bueno Tiempo de atareadores y el aplauso Pide suelta, señores, y está suelto, ahora sí Lo engancha, señores, ay, me bajo por acá nomás Y se va el topito, lo enganchó Pastorín, corta pa' el campo, es buena la pelea Se planta Corcoviar, el caballo colorado Unos tiros feos le hace, pero el hombro se mantiene Sobre el bastio y la encimera Ahora sí, se agranda el jinete, jineteándole Distintamente al Pastorín Señores, cruza el brazo y ya lo enganchó también Ahora sí, se enoja el caballo de Mateo, se la echó delante también Pa' que se enoje un poco más No presta mucho juego el pingo Ahora parece que sí, se planta Corcoviar Está ahí a caballo, Alberto González Que la va ganando fácilmente Tati, señores, está corriendo el atador Se fue la llamanada La engancha en el palo, ahora sí también Se las pone adelante, las de ocho puntas La va gritando El Tati, que está bastante de a caballo Viene a cobrar unos premios Por la provincia de Córdoba Se empieza a agrandar la yebla Y el tiempo de jineteada Y el tiempo de apadrenadores Entra el botón de los Corcovos Se los echó delante de los estribos overos Se declaró la contienda Escondió la cabeza al Zaino Se las va alargando de achazo a la paleta Pa' que está de a caballo El negro, lleve, el negro, lleve Bueno, tiempo De Chivilcoy Que enganchó, le pegó a señores Se pateó la panza, señores La llevo a la sala, las vueltas Y me lo pierde por el camino Delatador Y se fue el sofá Se fue el mencho Ahí está jineteando Se va de manos de caballo Yo le voy a dar la percanta A esta larga en la que tiene dueño Salió la petiza Le echó el cuerpo atrás La esponjó adelante Luciano Silva no quiere escorcoviar Che, se le declaró la contienda Ahora, medio de los saltos Va y la va a ir ganando El jinete florence Eso, negro Bueno Nada lo manopió Cabeza tapada Ah, que lo pidió corto La riende Agarró un pozo de aire Que lo llevo Y no lo llevo Que perdió los pedales Vamos a ir entrando Los apadenadores Eso Pero del Arupe Está todo dispuesto Lo manoteó por la panza Y se las echó adelante Al pañuelito Bien sentado Por el recabar Revenca y espuela Lo fue parando Che, no quiere más El pañuelito Bueno Y se la fue ganando El atador, señores Se fue la yegua Fuera, señores Ahora sí se planta Corcoviar Bien sentado el hombre Le hacía correr las espuelas Cuando me lo pasó Y está suelto el pingo Vino, le enganchó Por la panza Corta para el campo Se planta Corcoviar Le aguanta bien Los primeros barrancones Ahora la pelea Le quita los pedales Bueno Le pegó un enganchón A la yegua Chimanga Llueve y no llueve Así se enojó, señores Sale corcoviando Le clava Las de ocho puntas A las paletas Guarda que le hizo asomar También No tiene mucha nasta Pero lo sorprendió La chimanga Ahora sí está suelto, señores Corta para el campo Es buena la pelea Bueno El jinete Castigando Lo va echando Un estiro A ustedes Le hace el reservado Por allá Se les aguanta A ver el hombre Bien jineteado El pingo Allá en el fondo Del campo, señores Tiempo de jineteada De la obería Corre el atador Lo sacó Pecherao También al caballo Gasteo Que se planta Corcoviar Venía a asomar Pero vuelve limpitamente Lo enriendo a medio corto Tal vez Pero la va ganando De todas maneras El paisano de la obería Se agranda el gasteo Pero también Se agranda el jinete Está suelto, señores El saino Y está Sergio Álvarez Ginete de Saladillo Bien sentado Va jineteando Le va haciendo correr Las escuelas Se agranda El reservado Veterana Ginete de Saladillo Sergio Álvarez La va ganando Limitamente Le va haciendo escuelas La va ganando La va ganando